El capítulo 38 del libro de Éxodo continúa detallando la construcción del tabernáculo, centrándose en la descripción de los utensilios y el mobiliario que formarían parte de este santuario móvil, así como en la enumeración detallada de los materiales utilizados en su construcción. El capítulo comienza describiendo la confección del altar del holocausto, que debía ser de madera de acacia recubierto con bronce, con cuernos en las esquinas y utensilios de bronce, así como la fabricación de la fuente de bronce y su base, que sería utilizada para los rituales de purificación. Se detallan las contribuciones de bronce realizadas por las mujeres de Israel, que se utilizaron para la fabricación de estos elementos. A continuación, el capítulo detalla la construcción del atrio del tabernáculo, incluyendo las cortinas de lino torcido sostenidas por postes de madera de acacia cubiertos con plata y bases de bronce. El capítulo continúa con la enumeración detallada de todos los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo y sus utensilios, incluyendo las cantidades de oro, plata y bronce, así como los materiales para las telas, las piedras preciosas y otros elementos. Se enfatiza la generosidad del pueblo de Israel al aportar los materiales necesarios para la construcción del santuario. El capítulo también detalla la confección de los utensilios para el servicio en el tabernáculo, incluyendo las tenazas, los recipientes, las palas, las tazas, los cucharones, los bases y los soportes, todos ellos de bronce. Se mencionan las contribuciones de bronce realizadas por el pueblo, que se utilizaron para la fabricación de estos utensilios. Finalmente, el capítulo concluye con la enumeración detallada de todos los materiales y las contribuciones que el pueblo de Israel aportó para la construcción del tabernáculo, incluyendo las cantidades de oro, plata y bronce, así como los materiales para las telas, las piedras preciosas y otros elementos. Se subraya la generosidad del pueblo y la suficiencia de los materiales para completar la obra. En resumen, el capítulo 38 del libro de Éxodo relata la construcción del altar del holocausto, la fuente de bronce, el atrio del tabernáculo, las bases, las cortinas y los utensilios para el servicio en el santuario, detallando la generosidad del pueblo de Israel en sus contribuciones para la obra del tabernáculo. Este capítulo subraya la precisión con la que se llevaron a cabo los detalles de la construcción del santuario, así como la importancia de la generosidad y la participación del pueblo en la obra del Señor. Además, enfatiza la fidelidad de los artesanos en la ejecución de la obra de acuerdo con las especificaciones divinas, así como la suficiencia de los materiales para completar la construcción del tabernáculo de acuerdo con las instrucciones dadas por Dios a Moisés. Gracias.